hola buenas tardes bienvenidos al canal de la grandeciría de ramón estamos otra vez emitiendo en 4k esta vez para hacer un vídeo que ya hemos hecho pero aprovechando que después de las navidades la gente se encuentra en sus casas con jamones que a lo mejor les han regalado en una cesta no saben qué hacer con ellos entonces muchas veces nos lo traen nosotros para que se deshuecemos y selemos y lo hacemos a pues en paquete de 300 gramos o en tacos o depende bueno aquí tenemos un jamón que nos han dejado es pequeñito es un ibérico es del pozo ibérico 100% pero de cebo es un jamón cebo ibérico 100% bueno una vez hecha la primera presentación del jamón lo vamos a desnudar y lo vamos a dejar pues en una pieza ya lo tenemos aquí sin su protección lo estamos viendo hemos cogido las cajas que transportaban los jamones de ver los ibéricos para que no se nos resbale en lo que es en la mesa bien lo primero que vamos a hacer es quitarle el puente de la cadera para eso pues marcamos bien lo que es el contorno del hueso de la cadera una vez lo hemos dibujado pues ya tenemos dibujado lo que es el hueso de la cadera si tenemos la suerte como este de que no está roto en lo que es el puente con un empujoncito que metemos lo que es la chaira y aquí nos permite hacer palanca para buscarle el buesecito puente hacemos aquí esta pequeña palanca bueno pues con este movimiento lo sacamos lo que es el hueso de la cadera vale ya vemos que es un jamón pequeño ahora le vamos a quitar el garrón vale pues para quitarle el codillo lo que hemos hecho ha sido con la sierra un corte aquí justo ahora marcamos el codillo y le sacamos lo que es el codillo que esto nos servirá para hacer huesos de jamón bien como vemos le hemos cogido la marca que le hemos hecho justo por debajo del hueso de babilla ahora lo que estamos haciendo es metiéndole la punta de la puntilla del cuchillo haciéndole el dibujo del hueso primero por delante por detrás y ahora le dibujamos lo que es la cabecita del hueso sin meter mucho cuchillo para no romperlo claro solo lo que es la puntita para dibujarlo porque lo que vamos a hacer después una vez lo tenemos marcado bien marcado lo que le vamos a meter es este artefacto que es la gubia y con la gubia vamos a escarbar pues donde no puede entrar el cuchillo que es las partes internas con esto atravesamos lo que es la longitud del hueso fémur por todas sus partes lateralmente por arriba y por abajo entonces nos lo dejamos bien señalado ponemos ahora la otra parte de la cabeza y cuando nos aseguramos de que ya el hueso ha traspasado en todas las partes pues con unos ligeros golpecillos le obligamos a salir bastante peladito bien pues ya tenemos el jamón del hueso ahora lo que vamos a hacer es limpiarlo y quitarle todas las impurezas empezamos por lo que es la piel lo que se llama descamisar el jamón o dejarlo piselar como podemos apreciar en esta ocasión hemos cambiado de tercio hemos cogido el cuchillo adecuado para eso que no es la puntilla que es la que hemos usado para sacar el hueso y empezamos a quitarle todas sus impurezas porque en este caso lo que vamos a hacer con él es llevárnoslo a la máquina a la cortadora de ciambres o rebanadora y lo haremos todo lancheado toda la parte amarilla que es lo que amarga en un jamón bien pues ya está la parte de la espalda todo eso por supuesto lo vamos a tirar y vamos a sacarle todo lo que se pueda siempre intentando con la mano por detrás para evitar accidentes bien pues ya lo tenemos casi pulido esto necesitamos ya decimos un cuchillo muy bien afilado porque los jamones pues están duros del secado y yo creo que con esto ya solo nos faltaría llevarlo a la máquina y loncheando aquí lo tenemos prácticamente ya biselado y limpio de todas sus impurezas y ya digo que estos son un trabajo que nos nos dan después de las fiestas porque mucha gente se encuentra en sus casas con jamones que no saben qué hacer con ellos y normalmente pues en las carnicerías se lo arreglamos y sin más ya nos despedimos hasta el próximo vídeo esperando que se nos ocurran más cosas invitándoos a todos a suscribiros al canal y ya decimos como siempre que nos falta ese último empujón para llegar a los 100.000 buen fin de semana para todos